A partir de ahora, chicos, les pediría por favor, les pediría por favor, que repasen la clase antes de empezar. Yo ya lo había hecho, a ustedes no les había dicho, pero las clases hay que repasarlas antes para poder nosotros entender mucho mejor. Entonces, cada vez que hagamos una nueva clase, ustedes deben repasar. Por ejemplo, mañana tenemos adición y sustracción de fracciones. Ustedes tienen que ir a su libro diaria y leer esa parte para poder hacerlo más fluido, la clase. Bien, chicos, el día de hoy vamos a ver otro tipo de números. Casi todos los bimestres que hemos pasado hemos visto números naturales. El cero, el uno, el dos. Pero hoy día vamos a ver otro tipo de números que se llaman las fracciones. Miren, yo tengo acá una hoja. Si yo la doblo, ¿no es cierto? Prácticamente tengo dos partes. Sí. ¿No? Y si lo vuelvo a doblar... Ya no tengo dos partes, ahora se ha dividido en cuatro partes. Y así podría dividir las diferentes. Entonces, cuando yo hablo de partes, de una unidad, de una unidad, estoy hablando de fracciones. Bien. Hoy día vamos a hacer fracciones. Y cuando yo les hablaba de la unidad, estoy hablando de un todo. Esa es mi unidad. Esa unidad la puedo dividir en dos, en tres, en cuatro, en doce. Acá le presento... Obvio, pero si le dan cuidado... Este rectángulo, esta forma rectángula, es para mí la unidad. Yo esa unidad... Ah, vamos a ver. Eso, yo voy a tomar también una parte. Acá estoy tomando dos partes. Acá estoy tomando una parte. Esto puede ser una pizza. Ah, Manán, hoy día, papito, su mamita, ¿le quiere apagar ese micrófono? Por favor. Apágueme los micrófonos, por favor, Luciana Rodrigo. Apágueme los micrófonos. Apágueme los micrófonos, por favor. Listo. Bien. Entonces, nosotros estamos hablando de partes de un todo. Entonces, estamos hablando de fracciones. Entonces, acá, por ejemplo, acá, por ejemplo, la unidad se ha dividido en uno, dos, tres partes, ¿no? La unidad se ha dividido en uno, dos, tres partes. Pero yo he tomado, he sombreado dos partes. Quiere decir que, si a mí me dicen qué me indica, qué número me indica esta figura, yo tendré que poner dos tercios, ¿no? He tomado dos partes de las tres que está dividida la unidad y ahora, a esto yo lo llamo dos tercios. Bien. Acá, por ejemplo, yo he tomado, lo he dividido la unidad en cuatro partes. Pero yo he tomado una sola. Acá me va a llamar, esto sería un cuarto. Y dependiendo de las partes que he dividido la unidad, yo voy a llamarlos a cada uno de estos, fracciones. ¿Y qué cosa es una fracción? Miren, el dos es un número natural, el tres es un número natural, el uno es un número natural, el cuatro. Entonces, una fracción es una división de dos números naturales. En este caso, los números naturales, ¿no es cierto? Es dos y tres, uno y cuatro. Bien. Vamos a aprovechar que estamos sabiendo qué cosa es una fracción, ¿no es cierto? Para indicar cuáles son las partes de una fracción. Bien. Entonces, estamos hablando, chicos, de esto que se llama fracción. Fracción. Y las partes de una fracción son el que está encima de esta rayita, se llama numerador, perdón, se llama numerador, y el que está debajo se llama denominador. Pero vamos a ver ahora qué cosa es el numerador y el numerador. El numerador... Profesor dijo dos veces numerador. Son las partes, el numerador son las partes, las partes que se toman de la unidad. Son las partes que se toman, que se toman de la unidad. Bien. Si esto fuera un terreno rectangular, bien, yo he tomado dos partes de ese terreno rectangular del total. Pero, ¿qué vendría a ser el total? Bien. En este caso, B, el denominador. El denominador vendría a ser... Bien, chicos. El denominador... Vendrían a ser las partes... en que se ha dividido... Las partes en que se ha dividido la unidad. Bien. Entonces, el numerador son las partes que yo tomo. En este caso es dos, dos partes. En este caso es uno, una parte. Pero el denominador son las partes en que se ha dividido toda la unidad. En este caso se ha dividido en tres partes. En este caso se ha dividido en uno, dos, tres, cuatro partes. Bien, chicos. Eso vendría a ser una fracción. Bien. Eso vendría a ser una fracción. Bien. Bien. Donde A y B... A y B son números naturales. Bien. Son números naturales. Son números naturales. Pero, ojo, el B tiene que ser diferente de cero. Ojo, 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 ojo Matías, Renzo Matías, ¿está? Dígame presente, ¿está Esther? Tampoco, bien, listo chicos, entonces eso es lo que es una fracción, ahora lo que quiero es que ustedes de cierta manera comiencen a leer, por ejemplo, para yo leer acá, esto de acá se llama dos, el numerador dos, dos tercios, dos tercios, acá se le da, el número dos se pone un cuarto, bueno, bien, pero ¿cómo vamos a leer? Chicos, ¿cómo vamos a leer? Vamos a leer tomando en cuenta lo siguiente, chicos, vamos a leer teniendo en cuenta lo siguiente, a ver, vamos a leer tomando en cuenta lo siguiente, vamos a borrar un rato, vamos a borrar por acá, vamos a poner el numerador, numerador, y cómo se lee, perdón, el denominador, el denominador, ya va de acuerdo al denominador, miren chicos, si el denominador es dos, se lee medio, bien, si el denominador es dos, si se ha dividido en dos partes la unidad, se lee medio, si el denominador es tres, como el que tuve acá, se llama tercios, si el denominador es cuatro, como el que tuve acá, se llama cuartos, cuatro partes, si lo divido en la unidad en cinco, se llama quintos, bien, si lo divido en la unidad en seis, se llama sectos, octavos, octavos, y si lo divido en nueve, novenos, novenos, y diez, ya saben que se llama, décimos, a partir del once, doce, si tienen denominador once, por ejemplo acá, les pongo siete sobre once, eso se va a leer, bien, eso se va a leer, siete, perdón, siete onceavos, a partir de once se coloca la palabra onceavos, ya, si fuera doce, doceavos, trece, treceavos, bien chicos, bien, otra manera de representar una fracción, chicos, es por medio, bien, otra, bien, antes de pasar, ya saben chicos, el numerador son las partes que se toman de la unidad, las partes que se toman de la unidad, chicos, por si acaso, otra manera de nombrar al numerador y denominador, se le conoce con el nombre de, también, chicos, por si acaso, se le conoce con el nombre, al numerador parte, y el denominador se le llama todo, parte, todo, parte uno, todo cuatro, parte, todo, bien, también se le conoce con esa denominación, parte, todo, chicos, pero otra manera de representar una fracción es por la recta numérica, vamos a ver cómo es que representamos por la recta numérica, bien, bien, chicos, vamos a dibujar una recta, ahorita mismo, bien, acá voy a poner el cero, y acá voy a poner el uno, esa sería la unidad, si a mí me dicen grafica un cuarto, chicos, miren, si a mí me dicen lo mismo que he hecho yo acá, grafica un cuarto, acá está del cero a la unidad, esta es la unidad, esto mide uno, me están pidiendo que lo divida, la unidad, ¿en cuántas partes? En cuatro, entonces, yo agarro, mi regla, y lo divido en cuatro, uno, dos, tres, y cuatro, bien, uno, dos, tres, y cuatro, quiere decir, que si a mí me dicen, a ver, dibújame un cuarto en la recta numérica, entonces, esa unidad lo divido en cuatro, y de esos cuatro, yo voy a marcar el uno, porque me están pidiendo un cuarto, acá sería la primera parte, dos partes, tres partes, cuatro partes, y acá lo sombrearía, y esto de acá sería un cuarto, ¿listo chicos? Si a mí me piden, por ejemplo, si a mí me piden, a ver, dibújame, tres quintos, a ver, perdón, si a mí me dicen, dibújame tres quintos, agarro mi regla, agarro mi regla, agarro este, estos, estos plumones, me están jugando una mala pasada, Ya. Bien, chicos, ahí está la unidad, desde cero hasta uno. Bien, entonces, yo lo que voy a hacer es, me están pidiendo que yo, esto sería un cuánto, ¿no? Un cuánto. Me están pidiendo que yo dibuje tres quintos. Bien, entonces, la unidad, ¿en cuántas partes la voy a dividir? Lo que me indica el denominador, en cinco partes. Entonces, yo lo divido en cinco partes. ¿Listo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco partes. Bien, ahora, me están diciendo que marque tres quintos. Yo cuento. Uno, dos, tres. Acá sería, entonces, marco tres quintos. Y yo, simplemente, lo tallaría. Y lo que me marque, eso sería, en este caso, la manera como graficar una fracción. Bien, chicos. Bien. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Esto sería, para que vean cómo se representa, cómo se lee una fracción. Lo hemos representado por medio del rectángulo de un círculo, y también lo estamos representando por medio de la recta numérica. Bien, chicos. Ahora, yo lo que quiero es ver el siguiente PPT. Y rápidamente, nos vamos a trabajar observando este PPT. Profesor, ¿en esta clase para beber prueba? A ver, chicos. Ahí tienen una pizza, sí. Hay una pizza. Mira, ¿qué parte de la pizza me he comido? ¿Un cuarto o dos cuartos? Un cuarto, un cuarto, un cuarto. Muy bien. Un cuarto, un cuarto. ¿Cuántos partes de la pizza? Dos cuartos, dos cuartos, dos cuartos. ¿Cuántos es el otro? No, dos cuartos. Dos cuartos, claro, me he comido. Lo que está de rojo es lo que me he comido. No, yo digo que el siguiente es tres cuartos. ¿Acá? ¿Cuánto me he comido? Cuatro cuartos. Cuatro cuartos. Cuatro cuartos. Muy bien. Cuatro cuartos. Cuatro cuartos. Ya, muy bien. Ahora, veamos el siguiente. ¿Hay cuántos me he comido? ¡Quintos! ¡Quintos! ¡Claro! ¿Toda la unidad? ¡Quintos! ¡Dos quintos! ¡Dos quintos! ¡Tres quintos! ¡Dos quintos! ¡Acá! ¡Tres quintos! ¡Cinco quintos! ¡Cinco quintos! ¡Cinco quintos! ¡Aca! ¡Tres sextos! ¡Tres sextos! ¡Tres septos! ¡Tres quintos! ¡Tres sextos! ¡Cuatro sextos! ¡Seis sextos! ¡Seis sextos! ¡Seis sextos! ¡Seis sextos! ¡Acá! ¡Tres octavos! ¡Tres octavos! ¡Tres octavos! ¡Vamos! Un ratito. A partir de ahora, cuando le presenten acá, así, y cuando vayamos a la prueba, Ya saben que esta fracción me representa 3, vendría a ser el numerador, y el total que ha sido dividido, la unidad que son 8, vendría a ser el denominador. En este caso sería 3 octavos. Bien, vamos a dejar de compartir, para compartirles ahora otra... A ver, vamos a repasar todo lo que hemos hecho y de ahí vamos a ver las clasificaciones. ¿Cómo para ti, me? A ver chicos, estas son las fracciones, ¿no? Ahí veo una pizza que ha sido partida, ¿no es cierto? Una pizza completa hay. Ahí veo, mire, ahí lo veo descansando a uno de sus compañeros, y se ha partido, ¿en cuántas partes ha partido la torta? Dos. Dos partes, ¿por qué le está tomando en su mano? Un medio. Un medio. Vaya vamos a lo siguiente. A ver, ¿qué son las fracciones? Los términos de una fracción, ¿cómo se llaman chicos? Numerador y denominador. Numerador y denominador. ¿Qué cosa es? El denominador, el que está acá abajo. Indica el número de las partes iguales. Indica el número de las partes iguales en que se divide la unidad. ¿Qué cosa es el numerador? Indica el número de las partes iguales en que se divide la unidad. Miren chicos, acá yo he tomado, miren chicos, acá yo he tomado esto, perdón, un sexto, ¿no? Acá, ¿cuánto he tomado? Acá la unidad, ¿en cuánto le... ¿Dos doceavos? Dos doceavos. Dos doceavos. Dos doceavos. Dos doceavos. ¿De ahí cuántas partes he tomado? Dos. Entonces, él representa dos doceavos. Dos, ¿no? Entonces, como vuelvo a repetir, el numerador me indica el número de partes que se toma de la unidad o del todo, y el denominador me indica el número de partes iguales. Ah, esto me olvidaba, chicos. Cuando yo hablo de fracciones, estoy hablando de partes iguales. Yo no puedo dividir en dos. A ver, voy a dejar de compartir un rato, chicos. Voy a dejar de compartir un rato. ¿Ya? Yo no puedo dividir una unidad así. Miren, chicos. Yo no puedo dividir una unidad así. Esta parte es chiquita y estas dos partes grandes. No. Ahí no podría hablar de fracciones. Cuando yo divido la unidad, lo debo dividir en partes iguales para hablar de fracciones. ¿Bien? Acá yo no puedo decir, ah, ya, esto es un tercio. No. Porque esto es más chico. Acá lo divido en dos y lo divido en dos. Y esto será, ¿cuánto, chicos? ¿Cuánto será eso que estoy señalando? ¿Cuánto es eso? ¿En cuántas partes se han dividido? Dos, seis, dos. La unidad se ha dividido en cinco partes. Y se ha tomado dos, dos quintos. ¿Ya? Entonces, la unidad se debe dividir en partes iguales. Bien, sigamos compartiendo. Bien, chicos. Bien, sigamos compartiendo. ¿Dónde estamos? Acá está. Bien, chicos. Eso pasamos. Ya, bueno, ya sabemos lo del numerador, los términos, numerador, denominador. Ahí tenemos algunos ejemplos. Miren, chicos. Acá la unidad ha sido dividida en cinco partes. Ahí está el denominador. Y se ha tomado tres partes. Acá la... Este es lo que había yo dibujado. Acá la unidad ha sido dividida en diez partes. ¿Bien? Y ha sido dividida en diez partes. Y por lo tanto, yo he tomado siete partes. ¿Bien, chicos? Bien. Continuemos. ¿Cómo se leen las fracciones? Eso ya les dije también. ¿No? Si se ha dividido en dos partes, se lee en medio. Si se ha dividido en tres partes, tercios. En cuatro cuartos. En cinco quintos. ¿Bien? Sexto. Séptimo. Octavo. Noveno. Bien. Vayamos ahora a lo siguiente. Lo que les decía, la representación de la recta numérica. La recta numérica, miren, chicos. En este caso, cuatro quintos. Yo tendría, ¿no es cierto? Vamos a ver acá la anotación. Yo tendría que dividir, ¿no es cierto, chicos? En cuatro partes. Profesor, dice tiempo restante. Perdón, en cinco partes. Entonces, yo tendría que dividir acá, ¿no? Mío no dice. Profesor, sale tiempo restante. Vamos a borrar. Profesor, dice. Vamos a volver a poner. Vamos a dividir en cinco partes. Uno. Dos. Perdón. Dos. Tres. Cuatro y cinco. Listo. Entonces, si a mí me dicen cuatro quintos, yo tendría que colocar acá, acá, cuatro quintos. ¿A dónde voy a señalar, chicos? Ahí donde voy a señalar, acá tendría que colocar cuatro quintos. ¿Bien? Ahora, este de acá es un número que me dice dos, un medio. Luego vamos a hablar de los números mixtos a continuación. ¿Bien? Antes que nos gane el tiempo. ¿Bien? Y esta es la manera como deben colocar. Luego un sexto lo divido en seis partes y coloco un sexto. Tres cuartos lo divido en cuatro partes y tomo tres. Bien. Vamos a borrar. Vamos a continuar. Porque si no, nos gana el tiempo. Bien, chicos. Las fracciones se pueden dividir en lo siguiente, chicos. Fracción propia. ¿Cuándo una fracción es propia? A ver. ¿Cuándo una fracción es propia? Cuando el numerador es menor que el denominador. ¿Ya, chicos? Cuando el numerador es menor que el denominador, se llama fracción propia. Cuando el numerador es mayor que el denominador, se llama impropia. Cuando el numerador es mayor que el denominador, se llama impropia. Ahí lo están viendo, siete cuartos. Y cuando son ambos iguales, se llama fracción igual a la unidad. Es decir, siete sobre siete, cinco sobre cinco, cuatro sobre cuatro, son iguales a la unidad. Ya, bien, entonces, fracción propia. El numerador es menor que el denominador. Ahí está el ejemplo. Y por lo tanto, es menor que uno. Lógicamente, si yo tomo solamente dos partes de seis, ese número que me sale es menor que uno. Cuando el numerador y el denominador son iguales, es igual a la unidad. Por ejemplo, seis entre seis es igual a uno. Pero cuando son fracciones impropias, el numerador es mayor que el denominador. Observen bien acá, chicos. Observen bien acá, donde estoy señalando. Donde voy a señalar. Observen, porque después va a venir en la práctica que vamos a tener. Observen bien acá. En cuisos o creatives. A ver, no, cuisos va a ser. Chicos, miren. Chicos, miren. ¿En cuántas partes se ha dividido la unidad? A ver, ¿qué me dice? ¿En cuántas partes se ha dividido la unidad? Siete sextos. En seis partes. ¿No es cierto? Para yo referirme, miren, chicos. Esta es la unidad. Todo esto es la unidad. ¿En cuántas partes se ha dividido? En seis. Esto también es la unidad. ¿En cuántas partes se ha dividido? En seis. ¿Pero cuántas partes están de amarillo o anaranjado? Depende cómo lo estén viendo. Siete. Comienzo a apuntar siete sextos. ¿Y qué es? En este caso es una fracción impropia porque el numerador es mayor que el denominador. Y por lo tanto, eso es mayor que uno. ¿Bien, chicos? Bien. Entonces tenemos clase de fracciones. Propia, impropia, igual a la unidad. Ejemplo. Vamos a poner acá algunos ejemplos. Listo, chicos. Bien. Podemos continuar. Vamos a continuar rápidamente. Bien, esto ya no. Bien, esto ya lo dejamos. Dejamos de compartir. Bien, chicos. Vuelvo a repetir. Observen acá. Fracción propia. Esta es la clasificación según, chicos, esta es la clasificación según, le voy a decir, según el valor respecto a la unidad. ¿Cuándo es propia? Cuando el numerador es menor que el denominador. Quiere decir que esto es menor que uno. ¿Cuándo es impropia? ¿Cuándo es impropia? Cuando el numerador es mayor que el denominador. Están escuchando. Es decir, cuando esto es mayor que uno. ¿Y cuándo será una fracción igual a la unidad? Cuando el numerador y el denominador son iguales. Es decir, que esto es igual a uno. ¿Listo? Bien, chicos. Esto es lo que ustedes deben saber. Hay otra manera de clasificar a las fracciones. Chicos, hay otra manera de clasificar. Pero antes de ver esa manera de clasificar, voy a insistir en algo. Voy a insistir en algo, chicos. Profesor, apareció tiempo restante. Sí, sí, sí. No se preocupen, yo estoy viendo la hora. Me faltan siete minutos. Miren. Miren, chicos. ¿Cómo leo esto? A ver, ¿qué me dice? A ver, chicos. Acá yo pinto. ¿Cuánto equivale a esta figura? A ver, ¿qué me dice? ¿A cuánto equivale a esta figura? Cinco tercios. ¿En cuántas partes ha sido dividida la unidad? Tres medios. ¿Puede decir que el denominador va a ser tres? ¿No es cierto? La parte que se dividía en la unidad, ese es el denominador. ¿Y cuántas partes? Cinco tercios. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, cinco, profesor. Este número equivale, esta figura equivale a cinco tercios. No se equivoquen, chicos, ¿ah? No me voy a colocar alguno, dice seis. Ah, ya, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. He tomado cinco, cinco sextos. No. La unidad es todo esto, chicos. La unidad es todo esto. Esto es la unidad. ¿En cuántas partes ha sido dividido? En tres. Esto no es, por si acaso, les digo. ¿Ya? Bien, chicos. Vamos a ir. Luego seguiremos en la siguiente hora para no... Vamos a ver, solamente, ojo. Ojo. Estos números impropios se pueden convertir en números mixtos. Toda fracción impropia, chicos, toda fracción impropia se puede convertir en números mixtos. Por ejemplo, acá tengo cinco tercios. Cinco tercios. ¿Cómo lo voy a convertir en fracción impropia? Es lo mismo, miren, chicos. Mirando, ustedes van a observar. Una unidad, esto es una unidad completa. ¿Y cuántos tercios me quedaron acá? Chicos. Menos de un minuto, profesor, apareció. Oh, sí. Menos de un minuto, chao. ¿Ya? Listo. Bien, chicos. Vamos a ir a quizis. Vamos a ir a quizis, chicos. No, profesor, salió menos de un minuto. Esto no pasa el link. Profesor, pero ya hay tiempo restante. Otra hora ya me llegó. ¿Tienes tiempo restante? Un minuto. Prima, profesor, salió menos de un minuto. Menos de un minuto. Menos de un minuto. No, acá no tengo 11 y 35. Vale.